Lo que quiero ver... Ahora estamos en guerra, lo voy a ver... Es si... Nada, nada. Encima va a ser... Mixtecas. Bueno, de eso sirve. Tu genera tres estrellas. Y tu tradición. ¡Viva la artillería! Es que tienes tres cañones ya. O sea... Madre mía. Directamente a Tetnautisland. A asediar. Quería ver. Ahora que pobre de... Álvaro está otra vez subyugado. Si... Para Colima. Las provincias que ha dejado de... De vasallo... Sirven. No creo. Se lo voy a dar todo así. Así no gana nadie. Como si me importara. Como si pudiera pillar allí. Otra vez se lo vuelva a comer. Me dejan con tres provincias. Dios. Vuelta a pegar. Dos veces en la misma piedra, Álvaro. Dos veces en la misma piedra. No, pero no puede hacer nada. Lacrosse está variado con todo el mundo. No, no, Lacrosse ya tiene una... Tiene un poder... Bastante potente. Lo que Lacrosse da, Lacrosse te lo quita. Tiene que romper el tregua eso, eh. Tiene que romper el tregua eso, eh. No sé, no sé. Tiene que romper el tregua. Como Mataques le doy todas las provincias a... Todas las provincias de la frontera en las sillas, eh. O para las sillas, o para nadie. No sé si podrá. ¿Firás sería el primero? No, porque me dan la paridad. Qué pereza, me voy para mi país, yo no sé de una mierda. Viene, hace daño y se va. Que sí, para algo está la guía. Yo solo iré cuando saque el ejército, digamos, oh dios mío, a saque. Y yo iré para recordarle que no es ejército. Hay rearmamiento en Colima. Costa de billetes. La deuda se mantiene. No puse mi tecnología. Viene tregua con aztecas. Hasta el 31, todavía queda bastante tiempo. O está el 1, la cross. Pues subirla, por favor. Ah, gracias. Se baja solo, no me entero. No, se ha dejado. Tengo que pasar a la silla si les doy lo que me piden. Igual explotan. Puede ser, ¿eh? Hazlo, hazlo, hazlo. Es difícil mantenerla. Es difícil que vosotros como humanos, con bastantes problemas las estáis manteniendo. Me imagino que están hechas también un poco... No, no, hay de todo. Vamos a entrenar. Retienen todo menos dos provincias. Igual es total. No sé, dáselo, a mí que me importa. A mí no me puede dar nada. Dáselo ahí al tevasallo de Colima. Hostia. Hijo puta, hazme la frontera y todo porque no puedo hacer nada. Te ha partido la ida, ¿eh? Usted sí que manda dinero, ¿no? 200 tucados. Porque le han tenido que pedir deuda también. La corrupción se está yendo de madre, Álvaro. No, yo aprovecho y pago préstamos. Es que la corrupción se está yendo. Nada, esto es imposible. Eh, eh. Anda, mira, ingleses. ¿Qué cojones hacen aquí? ¿Están declarados? No. Están en modo exploración. ¿Qué hacen aquí, hijoputa? Hostia. Fuera, push. Mucho te hablábamos nosotros. Push, que les pego. Uy, uy, uy. No podemos... No puedo ver a los ingleses yo. La cross. ¿Y si vienen los ingleses y te declaran ahora? Cómelo, como. Te comen Londres. Bueno, me parece que vamos a tener que votar si jugamos la semana que viene, ¿eh? Porque ahora que están los coloniales... Muere, ingleses. Muere. No puedes darle con la pestaña. No puedes verlos. No puedes hacer... No los conoces todavía. Ah, porque ellos no saben tu capital, entonces. Está aquí abajo. La capital está aquí abajo. Claro, en cuanto vean tu capital los conoces ya. Y los descubres, supongo. Oh, dios mío. Van para la capital, van para la capital. Esta gente no ve los ingleses. Estos van directos a la capital, ¿eh? Bien, 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 bien. Si no, sería aburrido. No han descubierto en la tierra todavía. Qué raro. Es que, ya te digo, yo no sé cómo funciona esto porque nunca ha jugado con... Debería jugar algún día con esta gente. Pero no sé cómo funciona. No sé cómo descubres a un europeo. Dice Max, el último que quede vivo gana. Bueno, no se lo pongas tan fácil a la Crocs. No podría haber ganado hace tiempo, entonces. Bueno, podría haber ganado al principio de la sesión. Pero no lo ha hecho. El primer día y todo. Y ha dado espectáculos. Se le honra. Primer día también, posiblemente. 1526 han descubierto, entre comillas, América. Puesto a pie porque los noruegos llegaron y ya no los hemos vuelto a ver. Pero los ingleses directamente... Están en un gapo y se fueron. Los ingleses han venido directamente. O sea, es que ni se lo han pensado. No han desembarcado en Honduras, ni aquí en el norte, en Bogotá. Borrado, no... No, no, directamente en el gap. ¿Cómo sabes cuando los descubres, la Crocs? ¿Te sale algún mensaje o algo? Sí, básicamente, pero no me sale nada. Ponlo a tres si puedes, por favor. Álvaro baja. Sí, dale un poco de imagen a Álvaro para que recupere y luego lo... Sí, no, si bajo otra vez me salgo, porque es para lo que voy a hacer yo ya. La Crocs te sube. Nada, me salgo del juego y ya está. No pasa nada. No, cobarde. Así nos lagué, hombre. Si quieres me quiero. Ha venido solo a joderme. Uuuh. He venido a dar espectáculos. Uuuh, Álvaro, uuuh. Ha venido a morir. Ya te van a descubrir la capital. No, todavía no. Están dando vueltas porque hay más provincias. ¿A que se va? Tengo cuarenta y dos de corrupción. No es nada. Bueno, y el cuarenta y ocho. Nada, estamos todos bien servidos. Se van, happy build. Joder, no me quieren. Volverán. Tien coalición contra ti. Volverán. Muerta Colima. Viva la coalición. Bueno, ten coalición contra ti. 127, ya era hora de que llegaran. ¿Ah, sí? Sí, sí. Usted tiene dos coaliciones. O sea, son coalición contra colisión. Colisión de colisión. Pero la coalición de Colima es más peligrosa, ¿eh? Hostia, que sí es más peligrosa. Pues si solo Colima. No, no. La que él tiene en contra suya. Ah. Esa es peligrosa de cojones. Ah, eso es por hacer sin CD. Ah. Pero no, romper tregua. ¿Contra quién? Contra... Tlapanakas. Ah, contra los Tlapanakas. Pero bueno, tenías que jugar esa carta, tío. Se bajan los ingleses a Nicaragua. Son unos cobardes. No quieren ver toda la... Ese es 100% maya. La magnificencia de... De la corte de K'iche. ¿Han visto el Imperio K'iche, no? Se va a por el muñeco. Han visto el Imperio K'iche, pero no han llegado a la capital, no han llegado a Guatemala. Entonces se han cogido y se han pirado. Ah, va a pagar otro préstamo. A lo mejor viene otro barco luego. Yo estoy pagando préstamo. Ojo que la tregua ya ha acabado. Vamos a por la segunda reforma, Lagros. ¿Te ves capaz de hacerla? Ya haces sacarte el rabo, claro. Y bueno, necesitaría una provincia más. ¿Una sola? No, pero aparte de... Ah, vale. Aparte de las cuatro esas. Bueno, hay para elegir, eh. No sé en guerra ya. Todavía no. Los ingleses han desaparecido del mapa. ¿Y si tienes una estadounidense que solo sabe que es una casa otra gente? Tenemos que ir en lo que es una costa de un peón para la distancia. ¿Y si no? Pero... Si no, ya. ¿Tienes que accederle jamán? Tienes que accederle zurfeli. Tengo la zurfeliенная. Ah, tienes. Se ha место de la cien. Esperando. Va. Ahí está. Al ataque. Sin miedo. Bueno, pues la cruz se lanza de nuevo a la conquista de Zapotecas. ¡No, Mixteca, hijoputa! También. ¿Qué querías? ¿Que vinieran contigo? No, que no vinieran. ¿Y han venido? Sí, y se van a quedar con alguna. No, se van a quedar con la de arriba, supongo. A lo mejor Zapotecas les hace daño a ellos y los echen a la de la guerra. Seguro que tarde el asedio. Creo que ya está, no le queda jarrito a la Zapoteca. Sí, tiene 7k. Están ahí al lado de tu pasador. Ah, vale, están donde el rojo. Que pesa a los ingleses paseando por mis tierras. Eh, ya han vuelto. Lo que estás viendo va a ser lo que te va a pasar a ti si vuelves. Ya te van a descubrir. Pero no te podes hacer cosas con ellas. Es que quiero que... De verdad me han descubierto. Es que me han descubierto y estás pasando de tu capital, tío. La rodean, tienen miedo. La rodean, la rodean. Es que quiero tocar el escudo para poder que me salga y ver si te odian o desean conquistarte o qué van a hacer. ¿Que quieres tocarles el escudo? Joder, cómo... Quiero tocarle el escudo, sí. Cómo cambiar la época, ¿no? Quiero tocarte el escudo. En mi tiempo mozo no se hace así. Mira, a ver si lo echan. Arriba. Y así me quedo yo todo entero. Mira, va a venir el inglés por aquí y a ver cómo está el tema. El patio de momento se lo va a llevar. Uf, igualada, igualada. Se lo ha llevado Mistekas. Tlaxcala también está en guerra con Zapotecas. Eh, ingleses. ¿Has visto a los ingleses ya? Ya lo veo, ya lo veo. Eh, Londres. Ah, ¿los ves ya? No. Cabrón. Me sale a ti. Ah, no puedo pedirle eso. Por algo vasallo. Me pego con todo. Wow, no quiere. Lo hago mi vasallo y me pego con ello. Va. Está a puntito. Este está al 50%, que se lo quedarán ellos. Se lo va a quedar Mistekas. Sí. Quédale dos provincias y luego lo hacen más allá. Pues sí. Quedan pocas provincias. Bueno, no. Ha sido Fulanex. Pero... Aquí viene Lagos. Tenía truco esa paz. Boom. Afuera. Y a recuperar cosas. Pronto ves Colima a los ingleses, eh. Ya los vi por ahí andando. Ya los viste. Ya los viste. Pues ahora van para tu reino. Y para Azteca también. Si no los has visto, ya pronto los verás. Tengo el fuerte de aquí, así que... Tienes. Te quedan dos provincias nada más, Lacros, para la segunda reforma. Dos provincias. La sobreextensión. Y poco más. Atrévete, a que luego vas allá. Yo voy a por ti también. ¿Te crees que puedes ganarme hace días? Me ha ganado la puta idea. Te ha ganado, ¿en serio? Tú tienes una velocidad de mierda, tío. Te ha ganado la idea. O sea, me ha ganado la batalla. Pero no sé por qué te están ganando, tío. Creo que es por el prestigio... Sí, tengo un prestigio de mierda. ¡No! Es que es guay. No, 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 no. Aún se mueve por mi terreno. Bueno, y tienes también a Trascala. Bueno, Trascala no. Trascala para contra mí. Vienen a por ti. Vienen a hacerte daño. Uy... Ah, la corrupción. Hay un castillo por aquí, boludo. No, ¿verdad? Ha salido la capital y ya está. Si tienes la corrupción bastante alta, por encima de 50, empiezas a tener eventos malos. Creo. Bueno, malo. Bueno, yo tengo 52. Otra de las cosas que habría que bajar, porque... ¿Quién llega al 52 de corrupción? Hay gente como Kukulmanta. Estamos hablando en... Estamos hablando en... A ver si termina en 20 minutos, ¿sabes? Tu sufrimiento acabará pronto. Y no habremos descubierto a los ingleses. Bueno, la cruz ya puede hacer esas dos. Y hacer la segunda reforma. Con lo cual ya asegura la victoria. Y todo lo demás ya da igual. También nos vemos a los ingleses. Está William Norfolk por ahí. Explorando. Nada más esto está... 73%. Venga, tú puedes controlar a Aya. Confío en ti. No. No hay colisión, no hay colisión. Pero se puede pedir sin colisión. La cruz ha pasado reforma, dice Alejandro. Yes. Ha pasado reforma. No solamente ha pasado una, sino que está a punto de pasar la segunda reforma. Solo que, por crueldad... Está alargando la guerra un poco más. Creo que quiere cosas para su vasallo. Zapotecas. No sé si le dará territorio por aquí. Lo que pasa es que... Si pasas la reforma, sueltas al vasallo o la cruz. No tengo ni idea. Es que ya te digo, se me escapan esas cosas ya sin ver la wiki. La guerra tiene más que encaminada. Pero firmar la paz ahora, con mis tecas, es dejar con el culo al aire a Colima. Muy con el culo al aire. El iniciante de la guerra es mi teca. Muy, muy con el culo al aire. Está ahí el buen vasallo asediando. La capital, que está al 14%. Bueno, ya está al 100%. A Colima, el pobre, lo único que puede hacer es mirar a que le suba el prestigio un poco y le baja la corrupción. Los ingleses siguen a su rollo. Por aquí, por el norte, se escapan ya. Esperamos más barcos prontos. Alguna colonia por aquí. Está bonita. ¿Por qué no ha hecho Full Annex Mesoamérica y sin pasar reformas? Porque a nadie igual, no importa. Pero es que al agro le gusta el espectáculo. La guerra, la sangre y la muerte. Y si pasa Full Reforma, pues... Eso que se priva a él. ¡Vamos, Colima! Y por eso, macho. Joder, tú. Es que te ha dejado tocado el azteca, macho. Quiero volver a los ingleses a mirar. Es que el azteca te... Me ha reventado, ¿no? Sí, sí, sí. Me cago contigo. No. Estás firmando Paz, la cross. Sí. Sí que tiene la segunda reforma huevo. No. 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 Está ya por encima de 20. Tiene 24. Solamente tiene que bajarla sobre extensión. Un poquito, que está bastante alto. Puede... Se la puedes dar al vasallo... Tienes cuatro que darle al vasallo. Puedes darle 4 al vasallo que te quitas la conversión. No, pero yo quería hacerle eso, mira, esta paneca ha vuelto. Y ahora no tengo vasallo. Pero quiero decir, tú estás 4 provincias ahora por el límite de 20. En vez de corearlas, las entregas, se abran los puntos administrativos. Pues creo que después de corear esas tendremos la segunda reforma porque todo está bajo control ahora, no como la última vez. Están en paz, no hay rebeldes, estabilidad está bien, tiene la segunda reforma a tiro, con lo cual va a sepreciar ya la partida, estamos ya acabando, nos quedan unos 20 minutillos o así. Pero bueno, hasta el final... Me da tiempo a hacer una tercera. ¿Eh? Me da tiempo a hacer una tercera reforma. No hay huevo. ¿Qué no? La cosa, ya te digo, me he quedado... Bueno, está guay que vinieran los ingleses, está... Oh, veo a Pima por aquí. Muy interesante. Te voy a dejar un momento porque... Dios, no hay ninguna colonia, macho. Aquí hay colonias inglesas. Alemania, aprovecha, ataca a Colima. Unete a la coalición. Aragón lo está petando bastante, pero no hay colonias, tío. Impresionante. Uh, hay castellanos cerca. Relativamente cerca, pero están bastante lejos todavía para lo que queda de partida. Ah, pues si esto me lo puedo comer. Interesante Aragón, eh. O sea, la potencia que tiene Aragón. Bien jugado, tío. No sé yo, eh. Siempre lo hace entre Aragón y Marruecos, Castilla... Hasta luego. Bueno, eh... ¿Los portugueses dónde están, tío? Los portugueses les ha dado por irse por África. Porque América del Sur no la han tocado, tío. Y tenemos... En el Caribe sí hay colonias. Inglaterra los ve. ¿Castilla los ve? O sea, tiene colonias Castilla, pero Castilla es una sombra, vamos. Castilla no los ve por muy poco. De hecho, le ha faltado poco para descubriros. Pero... No lo ha hecho. No sé por qué. ¿Y Aragón? Ni siquiera ha hecho eso. O sea, es que Aragón ni se ha molestado. No, 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 no. No te dejé me cubre. ¿Qué te ha pasado? Nada bueno. Nada que debas haber. Y... Que hay kitsches ahí en su ex vasallo, en Trapanek. Hay kitsches en su vasallo, bueno. Dice de Mangua. ¿Hay alguno que haya pasado tres en algún momento? No. Pasó Álvaro la primera. Eh... Luego murió. Fue anexionado, creo. O fue cambiado de religión y perdió la reforma. Y Lacro se ha hecho la primera y está a puntito de hacer la segunda. No ha llegado ninguno a hacer la tercera. Ni... Están lejos todavía de las cincos. No van a poder reformar el gobierno. Todavía están lejos. Lo que... Ya os digo. Me gustaría que hubiera habido más contacto colonial. Que hubieran llegado un poco más antes. Es tarde, eh. Para que no haya colonias aquí. No hay colonias en toda Sudamérica. Es algo bastante extraño. Pero... Hubiera estado interesante. Los ingleses se han paseado, pero las colonias están bastante lejos. Están en Canadá. Y el más cercano está Castilla. Pero Castilla es una sombra que no puede defenderse ante nada. Aragón es el que tiene comida toda la península ibérica. Pero no tiene ningún interés en el Nuevo Mundo. Tiene más interés en el Mediterráneo. De hecho, es potencia. Es la sexta potencia del mundo. Francia ahora es la número uno. Porque... No tiene el penalti de la tecnología. En fin, lo está pasando bastante. Porque, bueno, no es para unear. Ah, se podría construir más ejército. Cuando se puede convertirme, yo no tengo dinero. ¡Han ganado dinero! Por que te quita la garantía. La corrupción. La corrupción. ¡Rápido, Álvaro, ataca ahora a los colonias! Tiene ganado! Con qué socialito. Ah, con destruyente. Alvaro que ha estado destruido desde que la cross devolvió todo contra él y ahora pues está intentando cortar pérdidas. No quiero pagar mi préstamo. El consejero de inflación, tío, no hace una puta mierda, en mi opinión, ¿eh? Yo lo tengo en la de NAC. Sí, básicamente es eso. Yo le hubiera puesto un menos 15 en vez de un menos 10, con el modding y tal, porque menos 10 eso no baja. Es al año, tío, el menos 0,10. Tendría que ser menos 1 al año, anual, la inflación. ¿Uño? Uño, uño. Tendría que ser anual la inflación, no 0,10, 1. Vale. Paz. El vasallo de K'iche, dos vasallos que tiene K'iche. Tiene la reforma a puntito de caramelo. Tendría que ser anual la inflación. Tendría que ser anual la inflación. Vamos a ir saliendo. Mientras hacemos el redhost, ¿dónde queréis que sea la próxima deathmatch? Y poniéndolo ya en los comentarios, lo podéis poner también en el Discord, estamos abiertos a ideas. Hay cosas malignas que tengo en mente y... En la India, con el nuevo parche también puede estar bastante rica. ¿Vosotros qué pensáis? Y lo que es más importante, ¿la jugaríais? ¿Os enfrentaríais a la Kross? La Kross es el campeón absoluto de deathmatch. Con esta tercera ya hemos desempatado la Kross y yo. Sí. Pues la India, ahora con el parche, tiene que estar bastante rica, si es verdad. Luego la India, la India, el HRE, Japón, África, Irlanda, Arabia Saudí también puede estar guay. No salga el parche a hacerse daño en la India a tope. Sí, sí, la India tiene buena pinta. Pero eso han puesto el parche, básicamente, y han metido un mogollón de naciones. ¿Por qué estamos haciendo redhost total en vez de hacer hot joint? No sé, es la costumbre. Nada, guardo. Es la costumbre, es la costumbre. Alemania. Dagwell, soy malo y además no puedo. Bueno, eso de malo no te consideres mal, hombre. Lo malo es para ti todo. Lo malo es que te toque la Kross al lado, así se aprende. Vas a tener miedo. ¿Cómo? Tendrás miedo cuando te meten al lado. Estarás pensando todo el rato, ¿cuándo me va a atacar? Sí, bueno, ya se empiezan a verlos. Fabián también al lado. De todo que es importante, aprende bastante. Bueno, he vuelto. Hola. ¿Cómo estás? Venga, se va a hacer redhost. Vamos a hacer redhost todo. Hemos hecho el redhost por la costumbre. Ah, vale. Hace uno es muy de hot joint. Pero porque se me olvida, tío. Porque se me olvida. ¿Algo que hacen bien? Eh... Podría ser Irlanda, pero ahí se muere muy rápido. Bueno, esa es la esencia de la Deathmatch, morir rápido y que solamente quede uno. Exacto. Fíjate en Avengers o para allá era. Para allá, para allá. Creo que fue para allá. Y Avenger aquí, en esta también ha vuelto bastante rápido. ¿Podría ser Irlanda? Eh, no. ¿Habéis hecho ya carrera de entretaños para unificar Japón? Sí, mangua. Se hizo, lo que pasa que si hice en una versión anterior, hay que hacer una versión 2.0. El vídeo de la versión anterior está en YouTube. Es la de la primera Deathmatch que hicimos, fue en Japón. La ganó la cross. Spoiler. Eh... Y eso. Ahora, luego hicieron el patch en Japón, que estaba bastante completito. Por eso digo que habría que hacer una 2.0 en Japón. ¿Qué tenéis? ¿Todos los DLCs? La mayoría de los jugadores habituales, sí. Sí, yo voy a intentar conseguirme los nuevos ahora, en la próxima rebaja que haya. Para tenerlos yo también, porque me gustan. Me gustan, sí. Persia también. Persia estaría bastante interesante. Georgia estaría bastante interesante. Georgia, Georgia. Arabia estaría bastante interesante. La zona de Etiopía estaría bastante interesante. Etiopía, Etiopía, Etiopía. Otomano, Otomano. Otomano, Otomano. Otomano. A ver, las opciones de Otomano, salvo Otomano, es el Imperio Bizantino, Albania. Serbia. Atena. Serbia. Bueno, Serbia y Albania es que son muy grandes. Tienen que ser más o menos... Habría que consultarlo. Pero... Pero esos dos se peoran entre ellos. Se puede. Dame Hungría a mí. Hungría es mucha tela, se va para arriba ya. Tiene que ser países de corte bajo. Los moros de la derecha. Sí, sí, sí. También. Bueno, pues me he probado esto. Teodoro. Sería interesante también. Bueno, a ver qué... Lo que vayáis queriendo vosotros. Para eso estamos. Aseguraos vosotros de meteros en el chat del Discord. Está el link aquí en el canal de Twitch. Os metéis, proponéis, decís, preguntáis, etcétera, etcétera. Meteros pronto empezará la gran campaña 3. Estoy dejando ya los últimos detalles. Tenemos que esperar a que salgan los DLCs y el parche. Pero pronto, en vez de estar haciendo la desmatch, estamos haciendo aquí la gran campaña. Y el impiede bizantino es un suicidio. El Congo también mola mucho. Grecia, Balcanes y Anatolia, ¿no? Sería la historia, sí. Si lo hiciéramos ahí en el... En Anatolia con los otomanos. Mita otra vez, da, Crux, tío. Joder, qué pesado. Así no hay que te gane. Yo estoy re bien. Dame un segundo. Ahora vengo. Ya se ha pasado el segundo. La contraseña es la de siempre, man. Estoy entrando, tío. Y Álvaro dice que no viene, así que vamos a poder jugar. Si quieres. Han entrado y se los más jodidos, tío. No lo he visto. Pero tú ya has visto. Se va a comer zapoteca. Y yo, Asun, sí te va a comer. Cómeme esta. Y se la ha comido bien, ¿eh? Se la ha comido bien. Está guay directo. Y la ha dado para la zapoteca. Y yo, Juan, bueno, p***, tío. Y sí, pisi. Hostia, tío. Yo me levantaba de repente. Claro, sí. Por la tarde ya. Ahora es cuando se duerme. Que me he levantado las 10, tío. Yo estoy acostumbrado a levantarme las 6. Yo me he levantado las 4. De la tarde. De la tarde. ¿Qué dices, tío? Tío. ¿A qué hora te dormiste? Bueno, ya estoy, ¿eh? No acuerdo. Cuando queráis. Álvaro, ¿sube o qué? No, dice que... Pues venga, vámonos. Que está muerto. Y que los muertos no hablan. Se hace un todos versus lacros y listos. Una coalición. Es la esencia. Tiene Álvaro. Ya me lo han hecho en la gran campaña. En la gran campaña te han hecho un buen bukake los japoneses. Pero intentamos hacer en Dominations también. Pero no coló. Es verdad. No, pero... El p*** mamenuco que me traicionó culpa mía. Yo creo que lacros no es un tío de coalición. Canario. Coalición. Hay otros jugadores más peligrosos todavía. Sin escrúpulos. Bueno, pues la recta final. Ya. Álvaro ha pronunciado por segunda vez. Después de haber sido bukakeado por segunda vez. Volvemos a un juego de dos. Queda Colima en el norte. Un poquito más grande de lo que yo lo recordaba. Y Kiche en el sur. A punto de pasar la segunda reforma. Tenerlo todo atado y bien atado. Es la sobreextensión lo único que le queda. Creo que podemos jugar en los días 4. Sin Álvaro. Podemos intentarlo. Uy, yo no sé si aguanto, eh. Yo creo que sí, eh. Mucha tensión. Por lo menos así recuperamos un poco dinerito, moral, corrupción. No, man. No. No, too bad. Pero ahora se lo aguanta, eh. Aguanto como un campeón, hombre. Bueno, chicos, se está acabando ya esto, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, qué os ha faltado, qué os hubiera gustado, qué os hubiera gustado, cuál ha sido vuestro mejor momento, qué os hubiera gustado que pasara, etcétera, etcétera. En la próxima de MP, Lacrox en medio. Las Deathmans van por suerte en realidad. O sea, ha salido así, eh. No, no, Lacrox en medio. Primero sorteo a Lacrox y Álvaro y luego a los demás, ¿no? A ver, da igual, Lacrox, en medio. Pero si no... Que no puede quedarse en una esquina y se para izquierda luego. Pero si yo estaba rodeado de enemigos, eran estos jugadores, no tenía ninguna IA. Sí, yo creo que la clave ha sido la dupla con QB. No, a ver, lo de QB fue curioso. Fue tipo que me digo, ah, mira una alianza. Nadie se quiere aliar más conmigo. Pues, ¿por qué no? Está lejos, no lo tengo de frontera. ¿Este mandó la alianza? Él me la mandó a mí. Yo en ese momento estaba preparándolo ahí, no estaba atento a nada. Pues ha salido bastante rentable esa alianza. Dice Álvaro, la MP la ganó la IA. Todo hay que dejarlo claro. Hostia, es que la IA fue bastante nazi. Esa temporada, tío Álvaro, sufrió la vida con la IA. Claro. Pero estuve a punto de conseguir la reforma y me mató la IA. Hija de puta, la IA, eh. Mi país estaba lleno de dinero, lleno de malware, porque lo había dejado perfecto. No ha sufriado nada. Hay mucha gente que tiene miedo a dejar el país en manos de la IA e irse una semana. Porque probablemente les retoca todo. Les retoca a los ejércitos, les retoca a los estamentos, les retoca, yo qué sé. Se mete en guerra. No funciona. Pero estas dos las hizo bastante bien. Tiene tanto dinero que podría construir. ¿Cuánto queda para los cores? ¿Podría construir? Sí. Joder, tío. No, no, tiene muchos billetes el cabrón. Hacemos ban a la IA para la próxima. Que ya no se mueva, ¿no? Rumano viene un rato, ve el mapa que está on fire, se va. Se te ha muerto el líder. Ahora, el momento. Venga, vente. No, no te confíes. No tengo mi ejército ahí listo para la guerra, ¿eh? Darnas. Yo, ¿qué es esto, bro? Qué malote, Darnas. Darnas, no sé si... Estás vacilando, ¿qué? Pero estamos jugando la MP Deathmatch. Y está la cross aquí dominando. Con sus 22Ks. Y dile de qué están hechos. Díselo. No, what's it, bro. Te gusta el acento, ¿eh? Acento de malote. Le queda... Están hechos de cañones, ya. 5Ks de cañones. Por el lado, bueno, tengo tanta corrupción que... No, las ingleses, amigo. Eres grande, Darnax. Quédate un ratito y ves el poder del Acrox. No queda nada. Le queda ese poquito para hacer los cores. Tendrá la segunda reforma y... Ya queda poco tiempo de campaña, pero volveremos al primer paso. Vamos a ver cómo se quedará el mapa. Si la cross decide esta vez pulsar el botón. No hablas español, me gusta inglés. ¿Qué? Darnax, no sé qué estás haciendo. No sé. No puedo hablar español. Hablo murciano. Exactamente. Aquí te os tiramos al murciano. Lamentable. 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 Buenísimo. Buenísimo. Bueno, yo no soy mucho de la mesas, pero bueno. Va por Álvaro. Ahora mismo. Estás yendo por Álvaro. Lo estoy viendo. Esto está colocado. Y Azteca me llama. Te llama. ¿Qué demonios? ¿Por qué me llama? Ah, por... Ah, bueno. Porque te mate mi pasado. Ha entrado. Qué cabrón. Yo te iba a seguir entrenando mi ejército. A mí me digo. Bueno, pues se lanza a Colima. Frente a la pasividad de Kitsche. Que Kitsche cuando vea peligrar ya se moverá. Que así hay quien haga reforma. Quiere hacer su reforma. Que no le va a dejar la... Ahora va a terminar los cores, pero como no está en paz. No puede pasar la reforma. No, me voy a hacer dos. No te vas. Fuera mi cadáver. Pues le da tiempo todavía. Tiene cinco minutos para reventarte. Y firmar paz. Ah, yo te río. Lagueo, ya está. No. Se está ofreciendo paz. Qué cabrón. Se las está rechazando. Sí. Pues nada. Uno más que va a tener que... Que va a mover los 22k, tío. Que me da igual. Que me da igual. Que me da igual. Hostia, y además no te están avanzando los cores. Ah, sí, sí, sí. Te están avanzando. Sí, sí, sí. No, no son míos los cores. No, le decía al Acro. Es que pensaba que él tenía los cores parados por estar en guerra con gente de cultura similar. No, pero es que no eran míos. No puedes conmigo, Acro. Era broma. Era broma. No, no. Estaba broma. Era broma. ¿Qué le gusta al troll? Esta no es broma. Esta no es broma. Esta no es broma. a tomar por culo ahora te va a hacer te va a mandar pases de 50 por ciento no se ha ido la capital cinco días si hay una brecha la capital si ya tiene la brecha y está al menos 21 ya puedes hacerle stab hits ya puedes hacerle stab hits no él no puede tiene 16 de puntuación en suelo no te las está haciendo ya no aztecas podría él no si yo me voy a aguantar tres minutos solo minutos le queda a colima para sobrevivir ahora sí que te la come duro y voy a rechazarla ni siquiera no no cuando tienes menos 100 la cosa tiene el segundo botón porque está en paz y tiene todos los cores segunda reforma se ha sacado el rabo vuelve a ver más pueblos por aquí vuelve zapotecas más grande vuelve azteca es más grande todavía la panecas pero claro ya es cuánto se te queda ahora el límite la cruz hasta luego apaches ya los puedes ver verdad sí bueno chicos pues creo que vamos a cerrar con esta maravillosa la guerra espero que os haya gustado la campaña felicidades a la cruz por haberla ha ganado la gana como un campeón como un guerrero nada nos vamos a ver no sé si anunciar para el sábado que viene porque la gran campaña todavía estará un poco lejos anunciar tengo que hablar con órbara si estás por ahí retomamos la partida que teníamos con el ceca por si os queréis venir y luego ya iré avanzando cosas sobre la gran campaña poco a poco quedan dos minutos para luego que siga yo me voy despidiendo los que estéis interesados en la gran campaña pasados por el disco iremos poniendo las cositas sobre la partida en sí ya está abierto el formulario para describirse los que os gusten los vídeos suscribiros aquí en tweets si tenéis el prime sois más que bienvenidos en youtube también aunque pondremos los vídeos en diferido y no sé qué más con el sabe de la otra que dices álvaro a dices de la partida de ck2 sí 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 de hecho tendríamos que coger a los jugadores que estaban jugando antes sabes y seguimos con las mismas reglas porque esa partida se puso en pausa felicidades lacros de parte de los suscriptores de los espectadores transportado como un puto campeón del país lo ha dejado por aquí un poquito corrupto lo ha dejado pero bien pero para los préstamos lo estoy pagando un poquito corrupto pero bien chicos lo dejamos aquí espero que os haya gustado nos vemos chao 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 you